Muy buenas noches, terminando mi recorrido en Tetla de la Solidaridad. Y qué mejor terminar con este gran grupo de morena de Tetla de la Solidaridad que hoy se une a este gran proyecto de Unidos por Tlaxcala. Sean todas y todos bienvenidos a este gran proyecto por Tlaxcala. Vamos a trabajar juntos y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Soñávalo.